Nosotros continuamos desde el estudio porque tenemos visitas aquí en los estudios de la radio. Tenemos una colega y amiga, Andrea Bertanoglio, que ha pasado por acá para contarnos una situación que le está tocando pasar con su programa televisivo, puntualmente, nuestro perfil. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Qué tal? Así es. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a Luis. Estoy aquí gracias a Luis, no, un productador realmente. Tempranito me mandó un mensaje, yo estuve en el colegio hasta hace un ratito nada más. También pasé después por ahí a ver cómo andaba el tema de la firma, hicimos unas notitas. Y bueno, vinimos a contar porque lo vamos a hacer público también desde nuestra productora. Nosotros tenemos una productora con Analia Calfulaf, lo decimos. Hacemos la gestión de los diarios digitales Vive, pero también del programa televisivo en nuestro perfil que salen siete canales. Uno de los canales en los que, bueno, no digo sale, podemos decir salía. 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 Es mi canal, que es el canal cooperativo de las varillas. Digo mi canal porque yo soy varillense. Y bueno, lamentablemente tenemos que confirmar lo que me preguntaba Luis tempranito esta mañana por mensaje, que no se está emitiendo el programa Nuestro Perfil en el canal cooperativo. Y bueno, más allá de todo lo que me quieran preguntar y explicar, yo la pregunta que me hago es por qué se ve Tribu TV y no se ve nuestro perfil. Esa es la pregunta. La pregunta que lo dice todo, es una pregunta que habla de qué vulnerabilidad tiene la libertad de expresión hoy, ¿no? Es realmente un momento muy triste. Triste para nosotros porque a nosotros realmente nos apasiona el trabajo periodístico. Yo creo que no lo decimos nosotros, sino que lo dice cada una de nuestras acciones. En el programa del pasado domingo que fue censurado, es un programa que tenía la cobertura, tenía varias notas, pero entre ellas la cobertura del conflicto suscitado luego de esa asamblea en la vereda de la cooperativa. Y tenía las marchas, sí, tenía las marchas de los asociados varillenses, como siempre hacemos. Tenía, por ejemplo, las expresiones de la gente, de los dirigentes, las imágenes de la gente acercándose, movilizándose, me parece, de manera pacífica hasta la cooperativa de energía eléctrica. Y es un trabajo que nos requirió muchas horas porque inclusive hemos puesto también una parte de la marcha del viernes. Terminamos, mira, para que ustedes sepan, a las 5 de la madrugada del sábado. Vieron, televisión es lento, bueno, aquí Gabriel ha tenido la experiencia, es un trabajo arduo, ¿no? Para media hora tenés que estar 8 horas trabajando. Sí, es mucho. Fácilmente. Bueno, pero quisimos poner todo lo más actualizado, viste, este tema de la cooperativa tiene mucha información. Y bueno, lamentablemente, bueno, lo llevamos. Nosotros tenemos un contrato con la cooperativa. Con algunas cooperativas tenemos contrato, con otras no, tenemos con distintos canales, canales privados también. Y en este contrato, yo quiero aclararlo esto porque también a lo mejor no toda la gente puede saber. Nosotros pagamos para salir en el canal cooperativo. Compramos un espacio. Luego de la gestión del anterior presidente Peloso, Gabriel Peloso, nosotros estamos pagando 3.500 pesos por mes. El que está en medios y en medios regionales, como ustedes saben también, es una locura. Es un monto importante. Es una locura. Es una locura. ¿Cuánto pagás, por ejemplo, en otros lugares en donde se va? En el canal cooperativo de Pozo del Molle, pago 0 peso. En el canal cooperativo de La Playosa, 0 peso. En Carrilobo, 0 peso. En Rollegón, 0 peso. En Colsecor, viste que es un canal que tiene una salida nacional, 0 peso. Porque las productoras locales y regionales tienen, más allá de que, como todo medio de comunicación, somos una empresa. Es decir, vos tenés que comprar una cámara y vos no podés decir, soy una productora local-regional, dame la cámara. Tenés que tener una actividad también económica, pero trasciende. Es como la radio. Esto trasciende. Esto no es vender botones. Esto es mucho más que en el sentido del trabajo social que se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque hay derechos. Y está el derecho a la libertad de expresión. Pero el derecho a la libertad de expresión no es nuestro, solamente de Analia y mío, que queremos expresarnos y queremos decir lo que opinamos sobre toda la vida. No, no, no. En este caso, el vulnerado también es el derecho a la libertad de expresión de esa gente, que fue mucha y que hizo la marcha, y que tenía su derecho de estar dentro del espectro televisivo de la ciudad de Las Varillas, que tiene dos canales en este momento, saliendo a través del circuito de cable cooperativo. Uno es el canal cooperativo, que no cubrió nada y que estuvo muy mal que no cubriera nada, porque es cooperativo, no es del Consejo. Y otro es el canal Tribu TV, que es el canal del presidente del Consejo, o sea, o del ex presidente, o del que no sé si está o no está, eso ya es difícil decirlo. Pero que no sé cómo es el acuerdo que tiene Tribu TV con el canal. ¿Cuánto paga Tribu TV para salir? ¿Ustedes saben? ¿Vos considerás que, así como se les cobraba a ustedes por ese espacio de algunas horas semanales, ¿considerás que Tribu debería estar pagando para estar incluido en la grilla? Yo tengo dos horas semanales, con reiteraciones. Tres mil quinientos pesos. Si a mí me cobran, no sé, me parece o no. O por lo menos, a ver, yo soy una productora que tengo todo legal, todo al día, desde todos los puntos de vista. ¿Tribu TV tiene licencia? Desconozco. Y yo también, ¿viste? Yo también desconozco. Sí. Yo creo que tiene que tener licencia, ¿o no? Sí, por supuesto. Para estar... O sea, a su parte... En una grilla televisiva, mínimamente se debería... Para estar en una grilla que es de la cooperativa, tiene que tener licencia. Alguna vez me parece que Peloso me dijo que sí. Habían gestionado antes lo que era el CONFER o ahora el AFSCA la... Es cuestión de creerle a Peloso. No, 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 te digo que la versión de él, ¿eh? La versión de él, pero me parece interesante lo que planteás, Andrea, de que existen dos canales de televisión en Las Varillas, donde por lo menos el sentido del mensaje es prácticamente el mismo. Si supuestamente tenemos dos canales para que haya dos campanas, digamos, sería lo ideal. No, no. Fue realmente insólito todo lo que pasó estos años, donde un canal era del Consejo y el otro era del Presidente del Consejo. Claro. Después hablamos del Grupo Clarín y la concentración de medios, ¿no? La consejera Bonino en el canal. Nosotros en las conferencias de prensa, vos vas a la conferencia alguna, el Luisito va a todas, preguntando. Si no preguntaba Bonino, preguntaba... ¿Mi loco? Qué buena gestión que tuvo usted, Presidente, ¿no? Esa era la pregunta, ¿o no? Bueno. El tema es, ¿por qué no se ve nuestro perfil? Era una posibilidad, digamos, que teníamos todos los televidentes del canal cooperativo de ver, como vos decías, en televisión, lo que había sido esta serie de marchas. En televisión nuestra, para que usted es como que es televisión nuestra. Sí, 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 sí. A ver, o no, yo con todo esto que está pasando, yo digo, estas chicas que están dando educación cooperativa en las escuelas, si algún niño o adolescente, un adolescente no lo creo que no dan tanto, ¿no? No dan en toda la escuela tampoco, pero les preguntan, yo no sé qué explican, no sé qué explican realmente, ¿viste? Porque, ¿cómo explicas? A nosotros no, a nosotros nos está costando realmente horrores. Es como que, ¿viste? Esas películas que te sorprenden y pasan dos minutos y te vuelven a sorprender. Esto, yo tuve oportunidad, bueno, la excusa de esto, vamos a hablar de esta nueva, no es la primera vez, ¿no? De Peloso ya, digamos, bueno, se ve que él, y eso que es nuestro, pero nuestro perfil, ¿viste? Te sé que tiene algo también, ¿no? Porque son dos horas semanales. Pero bueno, la gente le gusta, lo ve, entonces, bueno, se ve que no estaba muy agradado con que estuviera mucho. Se hubiera hecho cobertura de ese tema. Ahora, y puntualmente, ¿te han dado desde la cooperativa alguna explicación de por qué no salió tu programa? Sí, la explicación es... Justo este programa. Justo este programa, justo este programa, y luego de que, no es que me avisaron antes y no lo vieron al contenido. O sea, el contenido se pudo ver, ¿entendés? Que eso es lo que me parecía mucho más grave. Nosotros habíamos tenido problemas el año pasado, no habían sacado el aire, después volvimos al aire, y Gabriel Peloso hizo, nos hizo firmar, ahí esos 3.500 pesos por mes, más todavía, 4 meses, 3 o 4 meses el contrato. ¿Por qué un contrato? Imagínate un contrato de 4 meses. Vos, un proyecto en televisión, de en 4 meses, los contratos siempre son anuales. Sí, sí, sí. Y porque en 4 meses, cualquier persona que va, por ejemplo, a hacer un programa de televisión... No, no te dan nada de estabilidad, ni... Estás permanentemente condicionado. Sí, sí, lógico. Sí, 4 meses, faltaba que pusieran, no lo pusieron las chicas abogadas, pero faltaba que pusieran pos-asamblea, ¿viste? Eso era, daba justo. Estábamos con el alien, firmemos, el alien ya está, firmamos, y bueno, ¿qué querés? Pues, ¿viste? Ese es un tema de la vulnerable, de un poco como ser vulnerable de la productora, pero la productora necesita el canal también. Sí, sí, sí. La última, uno siempre está pensando que el otro va a recapacitar, que se va a acordar en el lugar que está ubicado, que va a tener en cuenta el bien común, ¿viste? Es como que uno tiene así una mirada esperanzadora hacia el otro. Y en relación a eso, bueno, firmamos, y justo vencí el 30, el contrato. 30 de abril. Claro, que es el sábado, pero no nos avisaron nada, o sea, hemos estado mucho tiempo sin contrato, no solo en este canal, en otros canales también, a ver, se te ven sin contrato, o te avisan antes, bueno, supuestamente que se les pasó, porque, bueno, tenían el allanamiento, la policía, este tema que les salió, pensaron que arreglaban con esa asamblea en la vereda, después no lo arreglaron, bueno, supuestamente estaban ocupados, yo lo puedo entender. Él, puedo entender, dice, bueno, no, yo hablé con el nuevo presidente, que es Santiago Celoria. Santiago Celoria. Bien. Hablé con Santiago Celoria. Cuando lo llamo a Santiago Celoria, imagínate el sábado a la tarde, ¿viste? Entre que yo me había acostado a las cinco y media de la mañana, me levanté, uno tiene familia, hijos, media mañana, bueno, todo un tema ahí. Y terminamos las grabaciones, todo, cuando lo llamo a Celoria, sábado a la tarde, me cortó. Le digo, soy Andrés Bartano, y corto. Bueno, pero, según lo que me dijo él, o sea, si le creemos a Santiago, dice que no me cortó, sino que estaba ocupado. Bueno, o sea, digamos, me cortó, pero no me cortó por cortarme, sino que me cortó porque estaba ocupado. Puede ser, ¿no? Pero no me dijo, disculpame, estoy ocupado, sino, bueno, bueno, pero supongo, bueno, sigamos. Después me avisa, me llama más tarde, me avisa que me iba a llamar, me llamó dos horas más tarde, está bien, yo lo esperé. ¿Y qué me dice? Me dice que no, que han decidido ser súper respetuosos, me parece. Bueno, o sea, no es que uno le plantea ser respetuoso, tampoco, pero bueno, el lunes, el lunes nos vamos a encontrar. Bien. Mientras tanto, no iba a salir el fin de semana del programa ya. Bueno, pero dijimos, bueno, el lunes, sale el lunes, ¿no es cierto? Y fuimos el lunes, le mandamos mensajitos, lo llamamos, algún problemita debe tener el teléfono, o estará muy ocupado, o no nos quiere atender, nos quiere atender. Fui a la cooperativa. Cuando fui a la cooperativa, hablé con la secretaria, dice, no, no está Celoria ahí, pero ahora no lo puedo llamar, bueno, viste. Es difícil también, así. Estaba el consejero Maggi, que es consejero titular, nada más. Sí. Bueno, yo pensé que iba a ser presidente, algo de eso, no, no, estaba ahí. Y estaba Maggi, dice, no, y ahora no, me dice, porque estamos con todo esto. Claro, estaban todas las cajas, viste. Claro, el tema es que las cajas total se las llevaron a todas esas cajas ahí, y bueno. Bueno, no, ahora no, me dice, bueno, ya vamos a ver, bueno, lunes, martes, hoy es miércoles. Miércoles. Y no salimos. Yo le expliqué a Maggi, por más que no te guste el contenido, y bueno, esa es la verdadera libertad de expresión, viste. La libertad de expresión no es que salga lo que vos querés que salga, y no solo para Maggi, Celoria, y no sé si algún asesor externo tendrán, que puede ser, no sé si lo escucharon o no, a Gabriel Peloso. Pero, supongo que sí, pero no es que salga lo que vos querés que salga. Y bueno, vos tiene que salir lo que, aunque no te convenga que salga, sobre todo cuando estás en un medio de comunicación, viste. Entonces, eso hay que tener... Sí, por ahí un afán de querer ocultar lo que está a la vista de todos, o sea, lo de la movilización que pasó el jueves y el viernes, lo de las 1.600 personas que han firmado, más allá de que uno esté o no a favor, o más allá de que uno le guste o no le guste lo que está pasando, parece, como vos decís, una censura de algo que, en definitiva, a ver, ¿quién en las varillas no sabe lo que pasó y se va a enterar por primera vez porque lo ve en nuestro perfil? Absolutamente nadie. Salió a todos lados. Entonces, por ahí uno, decir, no lo entendés por eso. Lo vimos, lo pusimos enseguida nosotros en la cobertura, miles de vistas, una cosa... A través de internet, en la página de YouTube. Sí, eso ya está, pero... No, yo creo que es sobre todo esta actitud de... De faltar respeto al otro. Esa falta constante de respeto al otro, al trabajo del otro, al compromiso que también la otra persona tiene. Nosotros tenemos un compromiso. Nosotros, si quieren, lo vamos a poner en el informe para que lo vean. Hay, incluso, más o menos parecido a lo que se dijo en la asamblea, a lo que... Bueno, como yo los he seguido a ustedes, seguimos el trabajo de otros medios. Bueno, es lo que está pasando. Y este ninguneo constante, que llamame, que mensajito, que te contestan, que no te contestan. A ver, son las autoridades de la Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos de la Ciudad de las Varillas. Son las autoridades. Nadie te obliga a ser autoridad. Vos no querés ser autoridad. No te sentís con la paciencia necesaria, con el conocimiento. No sabés cómo tratar a la gente. No seas autoridad. Viste que hasta... No es una obligación, un cargo que te viene social. Entonces, necesitamos que las personas tengan la madurez necesaria para estar en ese cargo. Necesitamos, en el caso de este joven Celoria, bueno, no tan joven, pero de Santiago Celoria, es el actual presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica. Santiago Celoria. Si vos decís, el lunes te hablo, el lunes me hablás. Por respeto. Pero es simple. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para un productor televisivo es como si a ustedes les cortaran la señal. No es una cuestión menor. Es grave. Es grave para nosotros. Tiene un montón de implicancias. Nosotros tenemos el aguante de nuestros anunciantes. Sí, publicidades vendidas. Pero claro, los anunciantes nuestros realmente en fierro. Nosotros, tanta gente que nos ha aguantado en esta situación. Esto no es un hobby, es un compromiso y es una profesión. Entonces, a mí me parece que tratemos de ver al otro y de entablar relaciones de respeto con el otro. Porque si no tenemos relaciones de respeto con el otro, ¿qué tipo de relaciones vamos a plantear? Y en algunas cosas estaremos de acuerdo, a veces, en otras cosas podemos no estar de acuerdo también. Pero vos tenés que tener este tipo de vinculación. Otro tipo de vinculación para qué queremos. El otro día lo escuchaba el cura en la misa y dice, los conflictos siempre van a estar y es verdad. El tema es el abordaje que hacemos de los conflictos. Yo me puse a mirar los informes y todo, hasta todas las notas que hemos hecho. Y no considero que nosotros hayamos tenido un abordaje irrespetuoso. Que se exprese gente diciendo algo. Yo te digo... Coincido con vos. En este y en los otros medios que lo cubrieron. No todos los medios de las varillas lo cubrieron, hay que decirlo. Pero coincido con vos en que hacerle preguntas picantes al que en ese momento era presidente de la cooperativa, me parece no fue irrespetuoso. Al contrario, fue plantearle algo que uno pensaba y que mucha gente en ese momento estaba sintiendo. Digo porque puntualmente te marcan a vos, la marcan a Carla Mandilea, a Gabriela, a Luis y a mí. Como que somos un poco los irrespetuosos. El expresidente de la cooperativa, expresidente de la cooperativa, nos dijo el sábado que éramos malos, maldad, me dijo maldad y pérfidos. Maldad y pérfidos. Yo pérfido, lo había escuchado una canción, nada más... Perfidia. Perfidia, viste. No la tenía bien clara, lo busqué. Pérfido, como que una persona que quiere aparentar algo que después no lo es, que es una especie de mentiroso. Maldad, maldad. A ver, un expresidente de una cooperativa, que me lo diga alguien, qué sé yo, que nunca estuvo en nada, que mucho no sabe, que a lo mejor, no sé. Es como que es difícil, ¿no? Es difícil entender todo esto porque lo que se hace difícil es este tema del posicionamiento y la vinculación posterior. Porque yo, por ejemplo, lo que veo en este discurso y que lo vemos en esto también, he visto y he tenido oportunidad, viste, que tenemos, o sea, no solo hacemos el trabajo periodístico, sino tenemos compañeros en la escuela, tenemos alumnos. Yo tengo un montón de alumnos y tengo alumnos cuyas familias, tengo gente conocida a la que yo también quiero mucho, que a lo mejor están apoyando o estuvieron en su momento, no sé últimamente, pero apoyando esta gestión de lo que se denominó lista amarilla, que yo creo que tiene que ser antes de ser consejo de administración, porque después ya es consejo para todos, también hay un montón de problemas conceptuales, ¿no? Pero, y lo escuchan a él que supuestamente es el líder que le creen, bueno, como a todo líder o algún grupo que alguien tiene que liderar y le creen. Y nosotros, ¿y nosotros qué somos? Somos mala gente, porque decimos muchas verdades, o sea, cuando decimos, yo digo que hay un allanamiento. Sí, o si uno dice, desde la opinión personal, periodística, distinta a la del grupo que comanda la cooperativa, que nos pareció un sinsentido que se haga una asamblea, o en la noche más fría del año, en un espacio abierto, trasladándola desde una vereda hasta otro lugar, sobre la marcha, sin mesas para empadronarse, sin luz, a la luz de los celulares, así el empadronamiento. Yo me entero por ahí. Digo, si uno no dice, no, si no tenés la libertad de decir eso, dice, por decir eso sos un pérfido. Malo. O mala persona, bueno. Sí, que sí, yo creo que mala persona es el que no la dice, si vamos a hablar, o no, por lo menos, no sé si mala persona, por lo menos, o le está fallando a la función periodística. O sea, ¿qué somos si no? Yo, sí, sí, aparte, muchas situaciones, realmente, claro, la pregunta es esa, yo la pregunta que me hago ahora es eso, ¿por qué la gente de las varillas, que somos todos, la cooperativa de todos somos todos, pueden ver Tribu TV, que es de Gabriel Peloso, María Laura Baleto, los vamos a nombrar, ¿no? Porque está también Luciana Bonino, consejera, y Luciana tiene un cargo. Es secretaria. Secretaria, sí, sí, sí. Baleto no hay más nadie en el consejo, no, no quedó nadie, pero yo miraba... Me entiendo que no. Porque el Pablo Baleto no está más en el consejo, o sea, Baleto y Peloso no están más en el consejo, quedó la otra gente en el consejo, sí, o sea, lo que pone la cara ahora es otra gente. Yo lo que voy es, me llamó la atención, que no quedara ningún Baleto tampoco en el consejo, pero, bueno, sí, decir esto está mal también, ¿o no? Le digo... No, entiendo que no, entiendo que no, estás haciendo un análisis. ¿Qué les parece? Como decíamos nosotros acá también el día viernes, cuando nos enterábamos de la renuncia de Peloso, que nos llamaba la atención. Renuncia, renuncia que cuando fui a preguntar, ¿no? Sí, sí, hay una cantidad de cosas que la cooperativa debería informar y no lo hace, pero ya desde hace mucho tiempo. Sí. Cosas como esta, o saber por qué hay otros dos consejeros que tampoco están hoy en el consejo de administración. Ah, sí, faltan dos más. Sí, Boderis y Moreno, que en algún momento renunciaron o se fueron, o no sabemos qué, en su lugar hay consejeros suplentes, pero tampoco lo conocimos los asociados, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Sí, Luis, creo que querés hacer algún aporte. No, yo quería decir un par de cositas nada más. A propósito de lo que le pasó a Andrea y que es repudio totalmente, ¿no? Primero, hay otro medio que ha sido censurado acá, el Heraldo, hace cuatro años que no recibe ni una publicidad ni nada por el estilo. Y segundo, cuando hablaron del canal cooperativo, yo quiero dejar salvado el honor de los compañeros que trabajan en el canal. Esto ha sido seguramente una decisión empresaria, tomando la cooperativa como empresa, ¿no? Yo los respeto a Omar Bobo, al Chaco Aguilera, a Gaby y a todos los que trabajan en el canal. Seguramente si por ellos hubiera sido, hubieran difundido todo. Pero ahí me parece que hubo alguna sugerencia. Yo hablé directamente con Santiago Celoria. Santiago Celoria es el que a mí me dijo. Él se hizo cargo de que no saliera el programa al aire. Sí, porque yo quería hablar con alguien que tuviera autoridad, porque ahí me fijé también quiénes son los consejeros. Porque, viste, por ahí también, con este tema de asesor a don Noren y toda esta cosita, viste, de los últimos tiempos, venía un asesor a don Noren y tenía una orden. Le decía, no, habría que hacer esto, hay que hacer una orden. por ejemplo a nosotros en la prensa y el asesor a Don Noren, ¿en qué entidad? ¿En cero entidad? A ver, entonces por ahí te queda la duda lo veía a este hombre el otro día ¿Cómo es? Díaz No, el Mario de la Estela de Alascano es Filo, Filo Fido, creo, Filo Acosta, estaba ahí en la cooperativa Le digo, vos sos consejero ¿Viste? Es como una cosa estaba ahí, no sé y digo, estaba ahí en la cooperativa y digo, vos sos consejero y me dijo, no, bien No, nosotros siempre, vos sabés que en eso lo hemos mantenido para hacer las notas y todo por lo menos para hacer pedidos siempre se lo pedíamos a un consejero ¿Por qué? Porque se hace responsable alguien se tiene que hacer responsable como en este caso vos sabés que yo me puedo pensar a ver, nuestro perfil deja de salir y la responsabilidad no es de Peloso ni de María Laura Baleto ni de Pablo Baleto ni de Gerardo Crema que tampoco está ¿No se fijaron que tampoco está? Sí, sí, venció su mandato No, no se anotó de nuevo tampoco Venció pero no se anotó Exacto Es decir que si todo lo que pase de aquí es más ellos no están Va a ser responsabilidad de otra gente decís vos Sí, pero totalmente la responsabilidad ahora es del nuevo consejo yo hablo directamente hablé con Santiago Celoria Santiago Celoria está teniendo y el consejo, ¿no? No solo Santiago Celoria Santiago Celoria hablé con Gabriel Maggi de los consejeros Sí, sí están Maggi y Bonino Luciana Bonino Sí, esos sí están hoy en el consejo Gente de medios Sí Sí, sí que sabe lo que es trabajar en medios sabe que que tampoco no es tan no es fácil, ¿no es cierto? la tarea en general y bueno lamentablemente han tomado ha tomado esta esta decisión de que no salga nuestro programa y que bueno están están vulnerando otro derecho otro derecho más que que me parece que que no no hace no nos hace bien a a nadie como como comunidad digamos varillense ¿viste? Así que y para que la gente por ahí que está escuchando pobre gente ¿no? Le aclaro sí, pobre gente también le aclaro le aclaro por las dudas bueno que a nosotros no nos pagaban nada no teníamos ni contrato para que nos paguen a nosotros sino que nosotros le pagábamos a la cooperativa 3.500 pesos así que averigüen a las otras productoras a lo mejor más cercanas a ellos si les pagan o si pagan porque también hay que ver eso hay de todo y y tribu paga le pagamos como es el acuerdo hay licencia se puede mira si no hay licencia no sé no sé pero mira si no hay licencia entonces le permitieron hacer un negocio a una empresa del presidente si no hubiese licencia pero eso no sabemos ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para saber? de nuevo pedirle al síndico pero viste nos dijeron que no es tan fácil que te respondan pero bueno vamos a lo pediremos lo pediremos para que nos informen o nos informen harán una asamblea informativa no sé Andrea de todos modos bueno o sea hoy la gente de la ciudad de las varillas no tiene posibilidad de ver en televisión tu programa si lo pueden ver a través de la página de internet y si a través de youtube bueno aquellos que tengan acceso a internet digo para que vean la cobertura que han hecho ustedes desde sus medios desde la asamblea del miércoles hasta la marcha del viernes y lo posterior del fin de semana lo pueden ver a través de internet eso mismo que no van a poder ver en el canal cooperativo el canal de todos como decís si vamos a poner lo vamos a colgar ahí el informe el mismo informe lo pasamos en exhibición en el molle en toda la zona nosotros el programa nuestro perfil no es local solo sale en todos en muchos canales es un programa grande un programa regional ampliado si no hubiese estado este informe había tanto problema que se venciera el contrato el 30 de abril o lo pasaban lo mismo te pregunto te pregunto te pregunto si claro que tema que tema que lástima una pena una pena me parece que es una pena no solo por lo mío es una pena imagínate nosotros que estamos como dice Luis estamos afuera que será si alguno de adentro dice quiero filmar esto está fácil te da miedo pensar como 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 están trabajando y a lo mejor gente de algún otro medio que lo tienen vos viste que nosotros tenemos bueno ya tenemos medianidad tenemos una estructura bastante grande también tenemos una fuerza que también radica en la inserción en otros canales y otros medios más pero mira si sos así medio medio débil y todavía con esto que difícil te sacan de la cancha directamente si vos dependieras solamente del canal local te quedas sin trabajo claro si 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 su única señal de salida fuese el canal local te quedas sin trabajo si decir que salís en otros canales también por eso y tenés un periódico digital y un montón de alternativas pero claro que bárbaro pero que armate un canal Berta que miente armate un canal armate un canal pero y me voy a decir que hago le pregunto a Peloso preguntarle como le hicieron salir no sé como hago no sé porque un canal armate un canal con las antenas de antes con las antenas de antes claro no deben quedar televisores para ver de esa manera vamos a ver como hizo Tribu para copiar o no porque bueno puede ser una opción o si no otra opción importante que sería también a lo mejor mucho más mucho más sana como sociedad que las personas que tengan a su cargo la conducción de la cooperativa comiencen a ver en el otro a otra persona que existe un otro por lo menos que existe un otro escucharlo ver hacer bueno y que a ver prime el bien común y el bien cooperativo el bien cooperativo de todos yo me parece que puede ser algo como para como una propuesta superadora me parece lengua filosa hoy María Andrea Bertanoglio te agradezco Andrea que te hayas acercado y estas precisiones la verdad que creo que ha sido interesante contar lo que les ha pasado a ustedes como productora bueno más allá de las apreciaciones personales que cada uno tiene y que son respetables y escuchables también señora muchas gracias te agradezco solidaridad totalmente que quede claro solidaridad por lo menos dentro del personal con esta situación que están viviendo ojalá se solucione y ojalá suene ese teléfono en un ratito a lo mejor después de esa nota nosotros estamos estamos abiertos por supuesto porque acá pareciera que muchas cosas tienen que tomar estado público o a través de los medios para que se actúe porque si no pero ojo no pasa en todo sentido hay no sé pozos negros que están haciendo mal vivir a un sector de la ciudad y cuando toma estado público recién ahí el municipio actúa ¿no cierto? y con la cooperativa muchas veces pasa lo mismo también y ya quiero aclarar porque mira hoy es miércoles vieron y ahora es del mediodía esto pasó el sábado y nosotros a ver no quisimos que se generara un digamos como un nuevo frente porque me parece que como lo están tramitando el tema de la expresión de los asociados en la en las firmas para la extraordinaria me parece que responde a un camino institucional entonces para qué vamos a ver fuimos el lunes llamamos el martes llamemos llamé esta mañana también a Santiago Soloria y lamentablemente es como vos decís lo difundimos porque bueno ya nos preguntaron varios y bueno lo vamos a difundir aparte saber también para qué se difunde para que no para que no les hagan el verso a la gente porque le pueden decir cualquier cosa a la gente le puede decir cualquier cosa que nadie les diga que a nosotros nos pagamos no nos pagamos nada ¿entendés? entonces ya que está la persona que les dijo algo que hay muchos operadores que hay muchos operadores ahora que está está haciendo tirando para abajo la imagen de todos nosotros ya que está bueno pregúntale cuánto cuánto paga tribu ya que ya que ya que tiene la info no sea cosa que tenga la info de cuánto paga tribu para estar en la grilla varicense gracias Andrea saludos a Analia también y nuestra solidaridad también y nuestra solidaridad también y nuestra solidaridad